Espero un momento. Hay una witch en las escaleras. Ya. Vale, no sé cómo cambiar el... Pues, señor Hitler... Matadlos a ostias, no les disparéis. ¿Dónde tengo la... Ah, LOL. Es que sí, claro. Madre mía, está rodeado de hamburguesas. A ver, ¿en qué entiendes de pegarlo a ostias? Sí, está rodeado por pins, a ver si. Mira, mira, qué bueno. Bueno, error de motor. Hay demasiados índices para el buffer de índices. Díselo a un programador. Espera un momento, espera un momento. LOL. ¿Hay algún programador en la sala? ¿Hay algún programador en la sala? Por favor, que nos ayude. Yo ni siquiera sé qué está pasando. A ver, quitamos de en medio. Demasiadas hamburguesas, tío. Llamen al número de atención al programador, por favor.